ok robert papeleta acababa para comenzar con el robert papeleta acababa de a josecito en la cárcel compañero de veto enterrándole un machete corneta dios guardes en el área de alaska en el pecho cuando yo vengo a saber de papo ernesto yo lo sé por vía lo que sé más es por consenso a lo que lo conocieron mientras yo tuve allá pero también por papito su hermano su hermano sí porque vivíamos en la celda 3 juntos cuando a papo el necio lo estaban buscando a papo el necio le opinaron el nombre de las policías frente a la celda 11 y 12 y dan y tabela 11 y yo presencié literalmente cuando dani 45 daba dos pasos para adelante diciendo ustedes son mujeres usted tratar a mí ustedes son hembra y daba dos pasos y literalmente sin mentirle más de 500 personas presos todos armados retrocedían como algo de película para atrás con él dar tres pasos para nada era santo puya calvo siempre andaba con una gorra que nada si nunca la quitaba si él era como un coronel ejecutivo dani era como un full en cierto sentido en el sentido de que él era muy fiel a dani un detalle que te puedo suministrar que yo lo viví era fiel y él era como tipo ejecutivo porque él vivía pendiente de lo que él sabía que eran rabiosos y que podían dar problemas entonces él se pecataba claro cualquier movimiento cualquier vaina él era que informaba dani y cuando julio césar entra a donde está ahí el área del baño de la celda 11 dani está vivo todavía pero meneándose como te digo al pasito porque la mu la puñal a mortal se la dio ya él pero todavía está vivo entonces a julio césar ver que ninguno se le quiere acercar dice quítense de ahí miren cómo es que se mata un hombre y tenía un cuchillo vuelvo y como del largo de un brazo y agarrándolo y levantándolo para arriba dio guardia bueno buenas buenas mi gente de la vaina urbana cómo se sienten el día de hoy espero que estén todo súper bien no olviden suscribirse a este canal de like comenten y compartan este contenido hoy nos encontramos con un personaje de la cárcel de la victoria que aparte de ser un es reo se convirtió en escritor donde empezó a escribir su primero el libro estando ya estando preso él mismo se va a introducir con ustedes javes mirabal bueno agradecer primeramente a dios la oportunidad que nos permite luego también a la vaina urbana y también a un amigo rey de sólo leyenda que de alguna manera pues sirvió para que esta entrevista se diera pero también agradecerle a todos los seguidores de la vaina urbana pedirle que no se pueden mover del dial porque lo que viene es explosivo lo que viene es de primer impacto para que tengan una idea mi nombre es javes mirabal y yo fui recluido a la cárcel de la victoria exactamente un 28 de enero del año 1994 cuando estaba el régimen del coronel benito díaz pere ok javes antes de empezar ya en materia fuerte de dónde es usted originario y en qué circunstancia llega usted a la cárcel de la victoria recluido mira mira te voy a confesar algo guau que en los 21 años que yo tengo que salir de la cárcel no se lo he confesado a nadie y te lo voy a dar a ti de primicia gracias teniendo apenas 18 años de edad yo era cristiano esto es algo que nadie lo sabe primeramente tus seguidores en este canal y yo estaba tres días y tres noches sin comer en un área que le llaman el badén y una profeta se me acercó perdónenos los que no son religiosos y los que no creen en dios lo respetamos también y me dijo tú vas a matar una persona el ángel de la muerte te va a visitar óyeme y yo comencé a llorar pero me dijo esta palabra tiene que reconciliarse luego porque va para la prisión yo cristiano al fin empecé a llorar le dije a una amiga que estaba ahí que le llamaba maría le dije tú me tiene que acompañar cuando si eso se cumple y pasa en la prisión bueno pasó un año y a los 19 años de edad yo trabajaba en una empresa con un hombre me lo voy a reservar por el motivo de que fue un homicidio estaba preso por homicidio se en la empresa que yo trabajaba yo llegué a ver una gran cantidad de dinero y donde lo depositaban y teniendo necesidad porque tenía un niño pequeño que mantener y lo que ganaba no me daba para nada me pasó un pensamiento con mi madurez por la cabeza que nunca debió pasarme y a los jóvenes que están escuchando esta entrevista le pido que presten mucha atención porque el enemigo es muy sagaz y la inmadurez también incide y la formación y en el entorno donde tú te crías porque yo me crié en buenos aires de herreras frente a manhattan los tiempos de batatos plancha boricua el 16 juan maría que lo mata en las cuatro celdas en la cárcel de la victoria traición bueno la palabra que yo recibí fue esta en mi mente tú no eres ladrón tú no tú no eres ladrón pero ya tú sabes dónde hay más de un millón o dos millones debían de haber ahí donde yo vi en esa empresa que yo guardaba tú lo que va a hacer es que va a venir de noche y te va a llevar ese dinero óyeme bien y luego que tú te lleves ese dinero tú lo va a encender y vais sacando por parte y va a poner un negocio y entonces ningún anónimo tú le va a ir devolviendo a la empresa ese dinero o sea tú lo que va a tomar en un préstamo oye 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 como mi madurez y como yo soy cegado entonces para tomar la decisión de por un play que hay en buenos aires de herrera un sentinela que había y un guachimán yo decido comprar un poco de gasolina mira que macabros es la inmadurez y también lo que la maldad el ladrón no viene sino para matar probar o destruir claro yo le pedí a dios que él no despertara porque yo te necesitaba un arma yo quería ese copeta calibre 2 bueno pues así fue cuando yo me tiré de madrugada en la icopeta estaba al lado de él yo me le acerqué con un poco de gasolina por si él despertaba mira que macabro cosa tenía yo en la mente si despierta lo prendo en fuego wow pero no despertó dios no lo permitió cogí la escopeta 12 y me fui a mi casa y la guardé debajo de la cama y con esa escopeta calibre 12 un 6 de enero del 1994 entonces yo decido en la madrugada a las 12 de la noche penetrar a esa empresa que tenía una pared y cuando voy a abrir por donde está el dinero por la oficina al lado está la casa de guardia donde está el guachimán me viene un pensamiento y me dice ve a ver si está despierto el guachimán porque si tú vas tratando de abrir la puerta viene el guachimán y te da un cartuchazo bueno efectivamente cuando voy lo encuentro durmiendo entonces lo que hago es que voy a quitarle el alma de fuego la escopeta calibre 12 cuando se la voy a quitar para entonces desarmar lo que esté desarmado y yo y me abrí mi puerta pero resulta que cuando agarró la escopeta yo que nunca había agarrado un alma de fuego agua si la pongo con el cañón para arriba el sobador bajo y sonó el hombre despertó ay para qué fue eso porque él me conocía al despertar se me va arriba me dice va y usted aquí y se me va arriba y me agarra la escopeta calibre dosis al agarrarme no te supo un cartuchazo boom el hombre cae al suelo y cuando cae yo me voy a abrir la puerta y lo dejo ahí agonizando pero entonces vuelve el pensamiento a venir con chale él te reconoció si lo deja con vida va a ir preso a un porte porque ya él te reconoció entonces yo decido volver donde él y le propino otro paro dio guardia y dios sabe que estamos sumamente arrepentido entonces cuando le declaró el segundo disparo entonces penetró al lugar y mira qué sorpresa el dinero se lo habían llevado un día antes no había nada sabe cuánto habían 30 pesos y los 30 pesos yo lo cogí mira que ignorante y que inmaduro y cogió otra escopeta 12 que había en la compañía y así es que yo llego a la cárcel de la victoria porque entonces empezaron homicidio a buscar todos los sospechosos o fue el día 6 de enero y entonces ya para el 19 o el 20 por ahí me buscan a mí yo fui el número 91 lo interrogado y por sospecha fueron a llenar mi casa yo tenía la escopeta debajo de la cama y entonces ya no hay más nada que decir soy culpable y así es que yo caigo preso por homicidio en primer grado y porte de arma de fuego ilegal ok vamos a entrar ya en la materia de lo que es el libro porque usted escogió ese nombre para el libro en medio de la maldad una mano ha sido cortada si mira tú sabes que en eso pasó algo que muchas personas de conocen y que ahora en tu canal van a llevarse la primicia el que comenzó a leer el libro desde el principio que fue cuando fue lanzado que no fue en esa portada que ustedes ven aquí sino en esta portada señores esto es una primicia para la vaina urbana en esta portada pocas personas tienen este libro en esta portada porque se le han hecho diferentes tipos de portada pero todo con la mano cortada pero esta es la primera portada original y tenía 80 páginas ahora tiene 96 páginas mira al final del libro es que yo digo por qué es el título y por qué tan largo en medio de la maldad una mano ha sido cortada por completo la explicación es práctica y sencilla y ustedes la van a entender de una vez en medio de la maldad es porque lo que se narra aquí son cosas de maldad una mano porque son cinco los personajes y ha sido cortado por completo es porque lo mataron ahí está la explicación en medio de la maldad porque se trata de cosas de maldad de delincuencia una mano porque son cinco historias de cinco personajes robert papeleta papu el necio dani 45 salto puya y julio césar el pastor y cortado por completo reitero es porque lo mataron porque usted escogió lo escogió a ellos cinco donde la cárcel en para esos tiempos había más personajes también que eran de la vida delictiva vamos a decir porque a ellos cinco si no sólo tanto a ellos cinco te voy a completar una información que yo quería suministrar porque es una deuda espiritual o que resulta que en el mismo badén que me dieron la profecía cuando yo tuve mi libertad es una primicia para la vaina urbana gracias gracias yo fui tres días y tres noches otra vez a cogerlo de ayuno para pedirle dirección a dios de cuál iba a ser el libro que yo iba a lanzar en primer lugar porque yo escribí 43 libros dando preso con 43 libros la gente conoce los libros de la cárcel dani 45 mano cortada pero ellos de conocen mucho de lo que está escuchando la vaina urbana que yo soy un escritor de más de 40 libros de diferentes tipos de temas entonces cuando yo salgo voy al badén y le digo señor cuál es el libro que tú quieres que yo lance cuál es y ya yo tenía la mano cortada en mascota escrito y en revelación me vi con el libro de la mano cortada donde se me indicaba es es el que va y fue una bendición porque de una vez me regalaron la primera impresión lo primero mi libro me lo regaló una persona que me voy a reservar el nombre por motivo de prudencia no le gusta que la mención es pero me lo regaló y ha sido todo un impacto ahora para terminar directamente la respuesta a tu pregunta sé de por qué esos cinco e incluso se pudiera hasta criticar y decir por qué robert papeleta papo el nexo dani 45 santos puño los césar cuando estaba mal por el karateka ahí estaba aquí litó ahí estaba el día el día fuga pasó por ahí ahí estaba papiro ahí estaba un gran número y estaba teuri ahí estaba piti mencina que algo quiero decir sobre él se ha subestimado a piti mencina desde un principio que a mí me hablaron de piti mencina que fuimos contemporáneo yo lo vi a él allá y él me vio a mí se me informó que con dos cuchillos en la mano frente a los pasillos ve que daban para los pasillos de la muerte él siendo control se plantaba ahí y nadie podía pasar ya que desestimar a piti mencina creo que se le está subestimando un hombre que está ahora con dios y aprovechar la oportunidad para todos los que están vivos y que están viendo a la vaina urbana y que yo sé que lo siguen y que ya están regenerados unos se han entregado al señor y otros que no son cristianos pero no necesariamente hay que ser cristiano para hacer el bien y están tranquilos entonces ahí viene concluyo por la popularidad ok robert papeleta acababa para comenzar con él se roba el papeleta acababa matar a josecito en la cárcel compañero de veto enterrando los machetes corneta dio guardia en el área de alaska en el pecho se roba el papeleta robert papeleta acaba de conmundo tirársele a una persona en la 27 en el supermercado nacional para deprenderlo de una prenda de oro pero entonces cuando él se resiste robert papeleta le de un bajo en la cabeza y después se entera que es un embajador de israel escúchame este es josecito verdad que tenemos una foto por aquí que vamos poner exactamente me dolió mucho la muerte de josecito porque él era descarriado y la mamá cristiana y él fue uno de los que implementó que a nosotros los cristianos nos dieran la comida aparte e incluso no la dieran primero y no teníamos que hacer fila y por eso me dolió mucho dame decirte se llame seguirte contando porque como esos cinco en la popularidad te dije y lo de robert papeleta las cosas que hizo robert papeleta y que yo te puedo mencionar algunas ya comenzando con los cinco personajes son tan de impacto y fue tanto el impacto que él tuvo y que causó en su tiempo en la cárcel de la victoria que otra revelación para la vaina urbana cuando se dijo que robert papeleta estaba en casa de guardia óyeme bien ales cuando se dijo que robert papeleta había llegado a la cárcel de la victoria y estaba en casa de guardia literalmente casi literal yo el temblaba y todos los tigueron y toda la cárcel temblaba en la diaria de alaska sí porque ya se rumoraba que lo iban introducir para el área de alaska entonces en el área de la que estaba mao estaba papiro y estaba julio césar porque estaba reciente a la muerte de dani y ellos tres fueron los que se quedaron ahí pero mayormente de los tres luego que estaban temblando era julio césar y mao porque papiro no papiro villa consuelo donde era él y él fue que lo recibió bueno pues al recibirlo al otro día por la mañana que cuando yo conozco a robert por primera vez en mi vida yo veo un poco recorre o algún corre corre cuando veo en medio de todito como si le tuvieran haciendo una rosita está robert con un cuchillo como si fuera de mesa tirando puñalada y ellos todo con machete vaciado y cuchillo y no podían llegar en eso alberto el pato se para que era control general de la cárcel por una de las rejas y dice que lo que pasa que lo que pasa que lo que pasa robert entonces no que tú tienes aquí una balsa de gallina yo vine aquí yo vine tranquilo yo estoy en son de paz y papiro que está escuchando papiro salió al frente al defensivo de verdad está tranquilo está bien entonces el control general para evitar y mediar bajar la sabordó no no pero como quiera ven ven pasa para caer con todo machete y todo mi machete no me lo van a quitar un machete que había conseguido después del cuchillo se consiguieron machete con su machete estuvo andando dentro del patio eso porque existe una de las cosas por la cual yo le cogí a él pero mira robert papeleta agarró un tipo que opinó acerca de cómo se daba la comida y los alimentos y le dio un batazo en la cabeza que caminaba como un robo y se le quitaba en los efectos pero se le volvió otra veía andaba como un robo robert papeleta de que cogió el control del área de alaca digo a mí me mandaron para acá arreglé tabaina y no entraba así ya su apedra y abatazos a todos a todos se inventó bueno a propósito de que está el asunto de la reforma fiscal y perdón el presidente esto no es algo casi nuevo cuando los líderes y los presidentes tienen el poder tienden a buscar formas de cómo recaudar cambiar robert papeleta mandó a pintar el área de alaca sin necesidad de pintar porque se iba en día lata de pintura pero el puso que eran 20 y la limpieza que se pagaban 10 pesos la puso a 20 o sea todos los impuestos y toda la cosa lo subió pero para él llenarse los bolsillos para recaudar dinero entonces que te digo robert papeleta llegó a coger el nombre de chucky chucky el muñeco diabólico yo he llegado a la conclusión de que de los cinco personajes aunque el más popular y el del boom es danny 45 pero robert papeleta en maldad en maldad era el más terrible de los cinco robert papeleta lo que pasa que no tuvo la oportunidad de desarrollar yo tengo informado no sé si es realmente 100% de que la madre lo parió lo votó en un zafacón lo creó un homosexual y después luego el tipo se frustró y robert era un tipo aparente como de 26 a 27 años de edad robert era un tipo tan sociable bueno por cierto llegamos a ser relacionado un poco volvía del pastor isaía que bendiciones para ti que está vivo y anda haciendo el bien él me lo presentó mi robert mira ese ave mirabal conoce lo y gracias a que me lo presentó nada más me dieron un batazo en su tiempo si a mí me dieron un batazo ronald que en paz descanse pero era el ronald aparte de que tú introduzca roname de siete último episodio ronald llegó a la celda número 16 digo trae y todo lo preso afuera que era algo típico de los controles e imitado de los coroneles de día pérez que era trae todo el mundo afuera y tú tenía que salir corriendo pero yo estaba leyendo la biblia y yo no escuché a pues él entró y digo apunté un rebelde y agarró el bate y me dio un batazo gracias a dios que fue rechinado entonces se lo dijeron a robert robert lo llamó la atención y él vino y me pidió disculpas porque robert me decía el varón el varón el varón y me tenía un respeto quiero que usted me hable si lo conoció del personaje que entró compañero de pediente con robert paleta ya va llamado mundo no sé si usted recuerda sería mundo mundo 6 si sería debemos para que usted recuerde sería mundo sí pero si me parecida a su cara pero es lo que te digo él dice que él se capó de ella si no realmente no te no tengo muchas cosas que decía acerca del mundo sino que él era el compañero que fue que se le tiró al embajador de israel y lo mataron al embajador de israel ahí en la 27 en su mercado nacional se resistió y lo mataron eran compañeros pero no tengo realmente no episodio acerca de él no ok tiene algo más que llegar sobre robert si no es referente a su vivencia dentro de la cárcel no mira en el libro la mano cortada si no hay algo que lo compren ahí yo entro en detalle ahí yo entro en detalle robert papeleta el muñeco diabólico chucky robert papeleta tiene historia y que son de impacto pero yo lo dejo para que no verdad papo el necio a papo el necio mira en vida yo no conocía papo el necio cuando yo vengo a saber de papo el necio yo lo sé por vía lo que se más es por consenso a lo que lo conocieron mientras yo tuve allá pero también por papito su hermano su hermano sí porque vivíamos la celda 3 junto cuando a papo el necio lo estaban buscando a papo el necio le propinaron el nombre del mata policías pero yo me le acerco a papito le digo papito van a matar a tu hermano van a matar a papo el necio porque ya mata policía nos no parecía rápido que lo mató decían que de seguro era el papo el necio yo yo comienzo la historia de papo el necio de él con el asunto de los presos especiales y presos desacatados y lo explicamos que presos especiales y presos desacatados que en el tiempo de día férrea había una celda especial para presos sin expediente a ti te llegaba la libertad tú era un delincuenta aso tú venía de libertad el coronel te verificaba y miraba allá se va de libertad usted se va y veía tu expediente y decía no usted no se va comandante comandante venga llévenlo allí y te metía en una celda sin expediente eso era lo llamado presos especiales y desacatados había un grupo que en el libro en la historia de papo el necio ahí mismo ahí están que tuvieron ahí patrocinaron cuando yo estaba en el cuartico 3 eso fue ya para diciembre dando el coronel divinito de la pero incluso papo el necio es al que se le debe la caída del imperio en teoría del hombre de las gafas negras de día pere digo en teoría porque todavía se lo llevaron por ese motín que es que encabezó papo el necio en la ser de que te voy a decir cómo comenzó y cómo aconteció se retiraba todavía hasta que propio le dieron el palo y detalle el primer modo el motín grande pero oye lo que pasó con papo el necio papo el necio al junto de un gran número de personas delincuentes que yo lo menciono en el libro hay como 12 yo lo menciono 12 o 13 semana no recuerdo están ahí en el libro ellos agarraron y por la mañana oye qué estrategia ellos van a llevar el desayuno lo que él no le llama la cocoa con una cocoa aguada que te daba una raquilla y agua pero que uno pedía más porque era lo único que había hay que beberse la antes de ir a llevar esa cocoa para poner su boca un candado y se lo puso al otro candado por tú supiste cuando vino el de la cocoa que no pudo abrir para dar al desayuno se mandó huyendo para buscar el coronel el comandante cuando el coronel benito díaz pérez se para en la puerta le dice que lo que pasa aquí y papo el necio el que da la cara dígame comandante papo papo que lo que pasa dice usted quiere saber qué es lo que pasa espéreme ahí no se mueva diario yo y da como dos o tres pasos para atrás sabes que en la celda había un colmadito ventorrillito agarra una lata de sardina de sabe pica pica y literalmente se la pegó en la frente es el único preso papo el necio que se pueda decir que yo recuerde y tenga uso de razón en todo el tiempo que tuve los cinco años en la cárcel de la victoria que le propinó un golpe a benito díaz pérez papo el necio cuando le de ese sardinazo tú supiste ese hombre agarró y fue a buscar las armas largas pero qué pasa fue algo estratégico fue algo pensado porque los presos que yo menciono en el libro al junto de papo el necio ya habían mandado carta a sus familiares que fueran a la prensa porque ese día se iban a mostrar iban a hacer sí porque ya no aguantaba más pero déjame decirte algo más interesante que ahí vuelve y se enlaza cuando sale y cómo sale robert papeleta de la cárcel eso es una provincia muchos no lo saben y yo no a mí se me escapó decirlo en el libro él sale de ese movimiento porque él estaba ahí en los presos desacatado en los presos especiales así es que sale robert papeleta para la calle gracias a papo el necio entonces cuando viene el coronel con las alma larga tú te crees que él pudo entrar no pudo entrar porque ya le hice guaquín castillo que en el fiscal para ese entonces lo que saben la historia estamos hablando de la práctica 95 el fiscal era lección guaquín castillo ya estaba y le dice coronel para donde usted va dice no yo voy para acá usted no está mirando con un preso me propino y se no usted no va para parte usted va para consejo de guerra y entonces así es que sacan a benito díaz pérez y entonces el deseo que en castillo el fiscal ese día le dieron libertad fue sorpreso sigue a lo desacatado y así sale papo el necio pero déjame terminar de algo sobre reseña de papo el necio mira papo el necio parecía el hombre increíble o por qué no decir invisible decían aquí está y cuando venían a ver ya no estaba ya se desaparecía como un mago decían que era como un reguardo óyeme se cree que una tía se murió me cuentan y él fue al velorio vestido de mujer saludó a los militares con un beso en los cachetes y después de su poquera pero ya se había desaparecido era terrible me dicen que esas excepcional de papo el necio de andar detrás de los policías él fue se le frustró por una pena que le dio día pérez si hay es que es bueno que tú recomiendo recordar a esa parte de ahí mira y con esto quiero mandar un mensaje claro a las autoridades nosotros no estamos en favor de la delincuencia ni del malo el malo debe de pagar eso está claro el que la hace debe de pagarla pero hay acciones que y está más de violencia y en contra de los derechos humanos que no se deben permitir a papo el necio el hombre de la gafa negra lo acotó a boca abajo y con un chucho de goma de tractor de eso de caucho le propinó más de 100 chuchas o doble votó el cuero le echaron agua de sal le pisó la cabeza y le dijo usted una lacra todo el digo a yo soy una lacra está bien comandante yo salgo un día entonces salió frustrado con esa mentalidad entonces ya veía un policía y lo veía como si fuera un demonio y él fuera de hoy tenía que reprender y echarlo para afuera él salió para la calle frustrado entonces ahí yo aprovecho reitero para mandar un mensaje mire el malo le voy a dar este dato te voy a dar un dato que gracias a dios que tú me hiciste esa agotación para que no se me pasara por alto porque lo tenía en mente el malo no le venga con maldad diciéndole con un chantaje con manipulación ni comprensión el malo lo que necesita es amor el malo no responde a eso yo le puedo dar fe de que los malos en la cárcel dejaban la comida para irse a los machetazos dejaban de comer para irse a la puñalada pero cuando tú le hablas bien y que no que yo soy que yo esto a un malo no que te voy a hacer esto no que te van tanto de cárcel no que te que te van a no 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 le venga con eso el malo principalmente necesita es amor vamos a recordarle a la persona que está viendo este vídeo que pueden adquirir el libro pueden buscar las aves en tiktok aves mirabal le tiran un mensaje privado que diciéndole los libros que necesita y él se comunican y hacen donde entregárselo también le vamos a decir que al que más comenten en este vídeo déjela y lo comparta le vamos a estar regalando un libro a los 10 que más comenten sabes dan y 45 siguiendo el orden vamos a hablar lamentablemente de uno de los personajes de ese mundo que más con natación y más viral en estos tiempos está tan y 45 mira me voy a dar hasta un trago de agua para yo abordar ese tema de dan y 45 ello hay unas palabras que ya yo me la he aprendido hasta de memoria en el libro se te compre el libro o si lo ha leído todo lo que son seguidores de la vaina urbana van a saber que no le miento y la preso que dejó su nombre plasmado en la penitenciaría nacional de la victoria y fue tan grande su estampa que llegó a un pegarse en todas las cárceles de la república dominicana tomando esto en cuenta no sabemos exactamente por cuánto tiempo su nombre será recordado lo siento que pasará más de 30 años y aún se sabrá con impacto quién fue dan y 45 y lo que éste hizo en el penal de la victoria hay quienes hablan de él porque escucharon hablar de otro sin embargo en esta oportunidad no será así porque yo estuve en el lugar de los hechos dan y 45 le llamaron pero su nombre verdadero el francisco jacinto de los santos arias nada me y dan y 45 porque dan y 45 primero porque se dice que en uno de sus andanzas desarmaron un teniente y uno de los que estaban con él no se quiso quedar con la 45 y él la aportaba y duró un tiempo con ella pero también estaba preso a 15 años se fugó cometió un crimen más grande y le echaron 30 años entonces 30 y 15 45 sea cual sea la razón óigame dan y 45 tenía un impacto tan grande que ahí quiero hablar algo sobre algunos de tus invitados que han dicho y yo no lo contradigo no lo voy a contradecir yo le voy a completar la información le voy a dar una primicia se dice que con su mente fue que se catapulcó y que se elevó y que se hizo héroe sí pero es un eslabón como de cuatro razones nada más no es cuestión de la muerte y te lo digo te lo digo te lo ven son sencillamente diga lo cual sencillamente no te digo porque no puede ser nada mala muerte porque han matado y qué ha pasado con ellos han quedado en el olvido entonces incidió la muerte ok pero incidió también el impacto de lo que él hizo durante ese mes y pico que fue un mes y pico lo que el duro el impacto que le hizo el salvo está por primer impacto univisión por todos los medios de comunicación nacional ahí fue hasta corporal a medial nuria entonces también los tigres número 3 se hicieron eco o sea que los tigres se iban contando toda la historia y por último y no menos importante señores hay este libro desde el año 2003 hasta ahora es mucho lo que ha llovido antes de que las redes surgieran y todas esas cosas ese libro han dado más de 50 países y se ha impreso más de 50 mil copias sin lo que han hecho los piratas mano cortada pero es principalmente por dan y 45 mira dan y 45 tiene un impacto tan grande y esto yo quisiera que tú lo editará los días de visita era sorprendente ver a las visitas cuando llegaban hacia nosotros en vez de darnos un abrazo un beso preguntaron y dan y 45 yo te lo digo porque a mí me pasó la esta esposa mía llegó el primera semana de dan y 45 con el control y lo primero que me dijo fue dónde está dan y digo yo pero mi amor dame un beso primero saluda me dicen uno muchacho mira ahí afuera en la fila de lo único que se habla es de dan y 45 dan y 45 pasaba por una juguera y sin el pedilo con lata de leche que no menciona su nombre porque no van dando tan nota la publicidad pero leche de la buena de la grande no tenga jefe cuando dan y 45 cogió el control uno que le decían el jefe lo mandó a buscar y le dijo que esto no es mío esto es suyo 11 papeleta de mil y estamos hablando en ese tiempo 1995 pero vamos a ir desde un principio desde un principio como dan y 45 yo lo conozco que sería una pregunta clave o una respuesta clave como y cuando yo conozco a dan y 45 mira yo viví en el cuartico 3 del área de vietnam vietnam en el cuartico 3 y yo acababa de salir con un compañero que ahora mismo no recuerdo el nombre cuando él me tope me dice miraba al miraban digo qué pasó y me dice mira para allá y cuando yo miro veo uno que está aplastado tirando lado porque él jugaba lado dan y y me dijo ese dan y 45 yo dije que es y entonces le clave los ojos llegó y le di seguimiento pero de repente tuve que moverme rápido porque vinieron 11 llavero y eso era prohibido y ahí lo agarraron no sé cómo fue el ser se intentó zapatillas pero tropezó y lo agarraron y ahí es cuando lo llevan para la celda de alaska pero para específicamente para una celda de castigo que se llamaba el horno y luego se supo sí porque habían dos celdas de castigo en el área de alaska una llamaba la plancha y otra llamaba el horno el horno era porque lo que tenía era una regista una vainita para pasarte la comida ahí tú no veía los rayos del sol nada eso era estapa oscuro completamente una una cosita que por la mañana entraba un chin de claridad ese de ser el horno cerrado entonces la plancha era por la estructura física era como una plancha probable lo llevaron específicamente al horno y se comentó de que el benito diapérez le dio una pela tan grande de 100 hinchazos que lo había matado pero no fue así sino que ya los presos estaban rumorando de que ya no aguantaba madia pero notaba a otro coronel que era un poquito más suave pero como te digo ahorita estaba respirando todavía el mismo rey me todavía daba pela con los chuchos de goma de tractor y esa cosa se siguió se siguió el mismo régimen sí pero entonces estaba un preso llamado ploplo sobre el cual no tengo mucha historia porque lo único que pudiera decir que fue travieso no sé si estará vivo o está muerto no es sabio más que murió creo está bueno ploplo uno de los llaveros no sé qué fue lo que hizo le dio un palo con una macana propio y cuando le dio el palo pero aprovechó el momento oportuno porque le digo y ahora vamos para allá afuera para darte una pelas digo espérate así no y se resistió entonces hay algún grito y digo ahora o nunca a todos los presos que se amotinarán yo vengo saliendo del área de vietnam y cuando yo vengo saliendo literalmente que voy a poner el pie para bajarlo yo voy a esta multitud que viene huyendo pero yo me llevo a ti capa que te tengo claro para esto por poco muero atropellado se oye me por poco muero de un balazo que se lo dieron al muerto del freezer que eso ya del tiempo de dani de adentro más adelante podemos hablar algo sobre eso pero por poco muero asfixiado entonces tirándome por el suelo por abajo así corriendo corriendo toda la bomba lagrimona que los militares empezaron a tirar todos los tiros toda la cuestión porque empezaron a darle a toda la puerta y explotar toda la puerta entonces conocí a dani 45 para completarte la pregunta y la respuesta como lo conozco y cómo comienza el control de dani 45 en esas circunstancias cuando le llevado y cuando está ya la prisión con poco un propio yo vengo saliendo del área de los pasillos de la muerte y cuando vengo saliendo del área de los pasillos de la muerte yo estoy exactamente la celda 28 y ahí voy a contestar algo que han preguntado que es si dani 45 le dieron el control o él lo cogió si yo te voy a yo te voy a responder esa pregunta mira dani 45 es un entremez no lo pusieron pero tampoco lo cogió él solo directamente es un entremez yo vengo saliendo reitero del área de los pasillos de la muerte y cuando estoy frente a la celda 28 la celda 28 que era la celda de los locos donde día pere metía lo que eran locos le daba una peli decía que el loco soy yo y lo metí ahí pero por ahí eso daba exactamente a los pasillos de alaska y ahí abrieron un hoyo y se conectaba para allá bueno pues ellos rompieron la pared de los tigres cuando explotó la cárcel dijeron vamos a sacar a dani 45 de la celda ya no recuerdo los nombres ni lo que participaron que te escriban a alguien que estuvo allá que está viendo el canal y no lo escriban por la vaina urbana que fueron lo que dijeron y lo que tuvieron en ese corillo ahí yo supongo que a lo mejor el loco valde era uno de ellos porque fue el principal corita y uno cuanto más que yo mencioné en el libro pero escriban ahí el caso fue que dijeron esa palabra vamos a sacar a dani 45 yo lo escuché y me quedé ahí a esperar el resultado y cuando ellos vinieron todavía yo estaba ahí y frente a mí estos ojos que se lo van a comer los gusanos y estos oídos vieron y escucharon a dani 45 acabado de salir imagínese un hombre que acaba de recibir 100 chazo de goma de tractor doble que votó hasta el cuero no veía el sol del de nada sin escrúpulos sin valores sin nada abusado y de todo y entonces lo armaron de una vez le dieron uno cuchillo aunque él no se con ese con el que venía y yo lo viendo se quedó él hizo voto de fabricación casera tipo de ala de avión plateado inoxidable algo terrible de un material que buscó en el área de la cocina pero cuando yo lo veo volviéndote ahí estos ojos te repito que se lo van a comer los gusanos estos oídos también escucho cuando él está en el círculo que dice que lo que así mismo literalmente que lo que quiere que sabe aquí él preguntó porque aquilito estaba ya y había otro tulpen entonces dijeron lo que estaban ahí nadie digo yo soy el que sé aquí el que se soy yo entonces hay que se conduce al área de la cocina y empieza a animar el cuchillo que te estoy diciendo dos cuchillos uno tipo pequeño y otro tipo más largo y entonces que comienza desde el área de viernes a atracar a todos los comerciantes igual que tenía prenda de oro un recorrido la surtidora que estaba en la celda 6 que fue donde él se instaló en la celda 6 que haga ahí quiero decir algo corregir y no voy a mencionar el nombre en alguna página que he escuchado alguna narrativa sobre la vida de él diciendo que él tenía una barra que él tenía un negocio que dan y nunca tuvo negocio dan y lo que hacía que atracaba los negocios la surtidora de la celda 6 él sí se la adjudicó pero no lo vendía eso se lo comió él y a sus seguidores este líquido con un paquete de dinero que había en efectivo y también se quedó con eso porque la barra quedaba en el antepatio pero era la principal pero en la celda 6 había la otra ultra sucursal y ahí fue que él se instaló entonces luego cogió para el área de los de los presos de los pasillos a tú sabes que para el tiempo de benito diapérez cualquiera tenía 200 300 mil pesos eso increíble y en prenda oro macizo 24 18 porque quien se atrevía a robar quien se atrevía a hacer cualquier diablo night cuando el hombre de la gafa negra entonces todavía se respiraba ese régimen no había tallado ese motín que se van a imaginar porque tiene prenda de oro que iba a llegar un momento que lo iban a atracar y dan y 45 formó su comisión quitó todo lo candado que habían puso candado nuevo y escuché textualmente esta palabra desde el patio el patio exactamente que estaba por los pasillos de la muerte se paró en una de la de la pared del play dijo miren borró mi cuenta nueva conmigo comienza la historia nadie le debe a nadie ahora de aquí en adelante el que coge prestado tiene que pagar nadie puede robar nada mayo si lo hace hay una polea lo guindo en la celda 3 el cual ticoté una polea le pegaba corriente con un alambre 220 y lo bateaba con un bate de béisbol como si fuera una bola en sociedad dan eso hacía dani 45 porque eso es que tiene que tenía dani que dani era abusador dani era abusador y ahí en esa parte te voy a decir algo te voy a confesar algo de un temor que yo siempre tuve gracia dios dios me libró yo siempre tuve temor de que dani me viva porque que entonces dani le gustaban las mujeres pero le gustaban también los hombres inmediatamente el control 5 le conté mal contado incluyendo a bocachula lo que era lo que yo pude contar 5 hombres que eran también mujeres entre ellos el especial que era bocachula entonces él era abusador y yo vuelvo y te reitero dios me libró pero yo también puse de mi parte cuando yo veía que dani 45 venía para el área de vida yo estaba por ahí yo me ponía por otro lado y trataba nunca de no mirarlo a la cara porque siempre se tiene la idea de que si tú le gusta un tigre lo primero que hacen en cada uno de sus seguidores es a eso y te mandaban afeitar ya poner ropa de mujer y tanguita y entonces la noche tú supiste en su libro usted habla que en el gobierno de dani él aparte de que era un abusador y todo eso buscó mejoría para los presos así si mira si bien es cierto que él era abusador la verdad debe de ser dicha se puede ver ahora como un balance un equilibrio entre el bien y el mal pero la verdad debe de ser de claro mira la mayoría de los presos aunque se retiraba todavía el control del régimen lo que estaban de confianza se estaban robando la leche toda la cocoa aguada y casi sin leche en una harina que casi no le echaban leche y que también se la cojan para vendérsela lo mismo preso la carne de la comida del chavo la cogían por cubeta y se la vendían a otro preso que tenía más cosas ellos la preparaban con cebolla la freían otra vez la cocinaba y esa carne era buenísima entonces había un negocio él prohibió todo eso a los presos no se le daban los panes los panes se la vendían toda ni 45 mandó de que los panes había que darle dos panes con un vaso de coco al preso pero no sólo eso los tiguerones no querían hace fila entonces él mismo comisionaba gente y se ponía con el machete con un bate a decir ven acá usted usted vaya usted allá y cuidado el que se metiera entonces él ponía que todos los infelices que estaban haciendo su fila comieran pero no sólo eso la cárcel de la victoria y la mayoría de las cárceles todavía le deben algo a danos sabe que que la visita era una hora y media dos horas el tiempo lo puso hasta las 4 de la tarde desde la 9 hasta las 4 de la tarde no era como desde la 10 de la mañana de 10 a 11 de la mañana y ya a la una de la tarde a la una y media no estaban trancando él dijo que no que era hasta las 4 de la tarde que porque tanto poco tiempo eso se le debía a él y un gran número de cosas que yo lo hablo ahí en el libro hay una muy importante que yo le quiero preguntar usted habla en el libro que antes al preso que le daban la libertad lo bajaban como de nuevo para el palacio y hay como que lo agarraban de nuevo y dan y quito como que hizo que quitaran esa bueno tú lo acaba de decir exactamente ese era un caso que va afiliado a lo desacatado de los presos especiales pero realmente no directamente como tú lo dices yo lo bendiga porque acaba tu libertad y tú olvidan y te llegaban para ver si había alguna otra acusación nueva o algún otro tipo de pediente él dijo que no que si el preso eso se lo pidió un pliego de demanda que hay que yo lo digo en el libro con otra persona pero ahí está esa parte si es como tú lo dices a sí mismo él dijo eso tiene que ser eliminado principalmente a los presos del hogar pero no le concedieron droga a eso debo de revelarte a él le concedieron todo el que estaba por robo por cualquier cosa pero el que estaba por droga si siguieron no sé por qué tiempo se mantuvo eso pero si se le debe a que si te llegaba a tu libertad ya usted tiene que ser libertado de una vez y ahí mismo tú no tiene que irlo a buscar para nada eso se le debe a él sabemos que dani en su control hizo muchas cosas pero donde hay un verdadero mito entre las personas que siguen este movimiento es sobre la muerte de él qué bueno que tú y sobre el complot que dicen que lo que armaron es complotaban también aliado con la policía y todo eso quiero que usted me desarrolle ya lo que usted vio y lo que usted investigó mira te voy a revelar algo que pudiera ser una discreción pero ya hace tanto tiempo yo no voy a mencionar el nombre por prudencia pero ellos saben el que lo escucha principalmente el comandante sabe que yo no miento estos ojos que se lo van a comer los gusanos vuelvo y repito y estos oídos tuvieron presente viendo y escuchando cuando el comandante al junto de lo que estaban organizando tirasele que eran lo más fuerte que ya él mismo se le había empantado decirle yo quiero que saquen a dani 45 vivo o muerto y para eso tienen mi apoyo y yo vi cuando el comandante dijo y mira lo que le tengo un regalito y pasó como 12 o 13 machete si el comandante machete a los presos lo armó porque quiero que me saquen a dani 45 vivo o muerto y sobre eso quiero decirte para seguirte contestando las preguntas y poniéndote sobre el final y sobre los mitos que se tienen sobre él se mataron y que como fue el desenlace se mira dani 45 pudo haber estado vivo aún hoy mismo pudo haber estado y gracias a corporal de los santos que era de los santos que era parte de familia en parte de él él fue le digo dani ven ven que yo tengo garantiza la vida y dani no quiso gracias también al pastor johnny el indio que le dijo también que se arrepintiera cuando lo mandó a buscar y yo lo digo eso en el libro sé que eso lo vamos a decir más adelante lo vamos a detallar y él no quiso pero se le debe también la vida a alguien que está vivo y mi respeto para ti aquilito aquilito que se dice que eran compadre le digo dani dani suelta el control entrega te que te van a matar mi hijo tú vas a dejar que él iba claro que porque era como un nato claro que tú me está hablando a mí de una gallina yo voy a morir peleando de pie si había sido por aquilito aquilito está vivo y sabe y no está escuchando ahora lo más seguro él sigue a la vaina urbana él sabe que yo no miento si hubiera sido por ti aquilito dani tuviera vivo porque tú lo aconsejaste bien pero él se empantó y no quiso entonces qué pasa que el día del gran motín ya vuelvo a ir a recapitular y tengo que mencionarlo de nuevo que se alman y se comisiona por el área de la malvinas que ya estaba está cerrada la brecha porque dani 45 había sacado de gima sin camisa ya se acabó al wiki está tenis que lo atracó un colmado el wiki está tenis lo sabe si está escuchando la vaina urbana que le dijo sal para afuera y le quitó el colmado lo atracó le iba a todos los seguidores tengo hasta la lata de leche carne yo hay contada cuidado si me la coge y lo sacó para afuera de gima lo sacó sin camisa de las cuatro celdas entonces toda esa persona que los guález ya no los mercaderos todos se fueron uniendo en todas estas áreas que estaban ya cerradas las áreas porque cerró la boquete ya dan y 45 no controlaba esa área y papiro estaba de aquel lado que en el episodio de papiro en el quito que yo hice lo digo que dan y fue amenazado y papiro le digo que lo que tú eres hembra pasa para acá ven paso para que peleemos tú y yo tú no sale conmigo le digo papiro le digo para entonces dan empezada la pared como luchando y él le digo no no le ve que yo soy que voy a romper nosotros somos lo que vamos a romper efectivamente se rompió el día de mayo del 95 principalmente por el área de alaska y cuando se rompió el disfruto césar pegote cuando se estaba rompiendo lo de la gente de dan y intentaban como entrar y salían corriendo todo ese era guapo césar pegote yo lo oí cuando él dijo quítense de ahí quítense todo y ahí falta de gallina y cuando el boquete está bien ancho no se me pegue nadie déjenme a mí solo eso dijo césar pegote que murió de 12 cuando abren el boquete entonces aquilito manda porque no quiere que maten a dani a ninito y lo manda mira ve y dile que hay oportunidad para que escape y se lo manda un santo puya que estaba ahí en la brecha y santo puya dijo está bien yo le voy a preservar la vida yo lo voy a llevar donde dani pero tú sabes cómo es el ojo el diablo yo lo voy a llevar y lo llevo y por poco lo mata a ninito a gallina y santo puya lo evitó aquilito al besación que fue la fidelidad de santo puya y que se lo devolvió le digo está bien santo contigo no van a y eso ahí fue lo que luego lo sé yo la vida de santo puya contigo no van a le digo aquilito entonces qué pasa ahí voy con el gran al grano del mito yo estoy exactamente para lo que dudan que algunos yo lo he escuchado decir y que y donde él estaba que él narra en ese libro que esa cosa así así donde estaba yo estaba óigame bien frente a la celda 11 y 12 y dani estaba en la 11 y yo presencié literalmente cuando dani 45 daba dos pasos para adelante diciendo ustedes son mujeres ustedes no me ustedes son hembra y daba dos pasos y literalmente sin mentirle más de 500 personas presos todos armados retrocedían como algo de película para atrás con él dar tres pasos para la empezaron a las 10 de la mañana a pelear con dani 45 y eran las 3 de la tarde y todavía estaba peleando ese tipo con todo y piedra que le habían tirado piedra y vendado con lata de sardina con pica pica con objeto con él peleando daba tres pasos para adelante y todo el mundo retrocedía y se iba y mal por el karateka no se está vivo todavía murió murió bueno en varios años ya murió actúe no sabía estuvo con él hasta el final con un machete hasta el final a bocachula dani 45 le dice dame una puñalada y sal para afuera para que crean que tú me que tú te miras y así se salvó la vida de bocachula porque le tiró y la gente vieron exactamente ahí se corrió papá para que estaba del otro lado y así se salva a bocachula cuando ya él está cansado a las tres de la tarde ahí vamos con el mito dani 45 al ver que ya no tenía ya casi fuerza agarró y se quitó la prenda de oro toda y la tiró parte por el hoyo de sanitario y parte la tiró para arriba los centinelas junto con un dinero que efectivo que tenía digo para que no lo cojan estos palomos para hacer otra la sentinela entonces agarrando su cuchillo él fue a él mal algo dijo ustedes no me van a matar a mí te son embarato coño y se enterró el cuchillo pero al enterrárselo él perdió la fuerza se debilitó pero no murió entonces él queda en el suelo pero tanto en el suelo todavía lo que estamos sin cerca que están viendo la acción tienen miedo todavía de entrarle porque él no ha soltado el cuchillo de él y lo tiene meneándose y todavía está meneando nadie que le quiere pegar en eso llega julio césar el pastor pero antes de llegar ya me decirte algo yo siendo cristiano y julio césar siendo descarriado porque dani 45 intentó que fuera seguidor de él porque lo conocía que era un tiguerón malo 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 y se metió para el área de alaska volviendo en el retrocedente en la historia le dijo ven sígueme julio césar y uno se le digo no dan y yo soy pastor que pastor ni para todos yo sí sé lo que tú eres sígueme y le tiró te voy a matar cuando vuelva si no me sigue te voy a matar él se me acercó y me dijo mirabal lo que pasó ahora tú no sabes qué fue lo que pasó y entonces que él se sienta conmigo julio césar y me cuenta que era lo que pasaba que dani 45 lo conocía que él era un gran cuchillero e incluso que él tenía hasta su cuchillo guardado que fue el que él lo buscó con el que entonces el día que están peleando ya volvimos donde estábamos se me acerca julio césar me dice mirabal ahora por mí que yo voy a matar el sincursis o le decía dani 45 esa fue la palabra que utilizó y nano que está vivo y está viendo la vaina urbana sabe que es verdad que también era cristiano y gobernando tú también y nano y yo uno de los kilómetros levantamos la mano al cielo oye qué cosa que ignorar y oramos por julio césar para que fuera matar 45 cuando julio césar entra a donde está ahí el área del baño de la celda 11 dani está vivo todavía pero meneándose como te digo al pasito porque la mu la puñal a mortal se la dio ya él pero todavía está vivo entonces a julio césar ver que ninguno se le quiera acercar dice quítense de ahí miren cómo es que se y tenía un cuchillo vuelvo y reitero como del largo de un brazo y agarrando levantándolo para arriba dio guardia o la clavíncola se lo atravesó y lo sacó y volvió y lo entró otra vez y entonces que le da el golpe mortal la respuesta a la incógnita dani 45 dos cosas hay una hay una liga las dos cosas se mataron las dos cosas él se enterró el cuchillo primeramente y luego julio césar el pastor lo acabó de más sólo eso son tres golpes a dani 45 lo mata entre gol se mata él lo más pesar que corroboró pero también fue el que le dio sardinazo y todo el que después cuando julio césar le da julio césar es que abre paso a todo lo cogida medio cobarde que querían por coronas y decir yo mi 45 y empezaron a darle puñalada por los brazos empezaron le dieron tanta puñalada que se quedó sin sangre me lo pasaron por él por el lado ese día y parecía un guayo rúptico hecho con un clavo de tres pulgadas un monstruo querían quemarlo y pisarle la cabeza con un blog de ocho pero aquilito lo impidió ahí entra aquilito otra vez que él sabe que no miento él lo impidió cuando le iban a pisar la cabeza no mentira no le van a pisar la cabeza con ningún blog pareció un guayo rúptico cuando ve la ambulancia se cree que se movió porque los efectos de la droga que se le fueron y por poco de la ambulancia sola y salen corriendo diciendo está vivo está vivo pero ya estaba muerto hay otra otro mito sobre dani que era cuando estaba vivo que dicen que él le dio más de un millón de pesos a uno de sus familiares para que se lo sacara antes de su muerte usted escuchó de eso es cierto es falso mira la realidad te voy a hablar con la real la fuente original no te la puedo garantizar pero si eso se corrió y dicen que cuando el río suena es porque algo atrae y cuando se dice algo de alguien nuevo quiere ser si se rumoró que él dio pago una gran cantidad de dinero porque dame de atendato dani 45 se debe haber buscado entre dos a tres millones de pesos menos de un mes en ese tiempo en menos de un mes porque te estoy hablando que los capos tenían 200 y 300 mil pesos yo lo atracó a todos quedó 3 millones dani debe haberse buscado alrededor de 10 millones de pesos en ese tiempo estamos hablando 1995 de 10 millones serían ahora como 50 millones de pesos ok no le voy a preguntar después lo que pasó luego de ahí que aclito con el control nada eso porque ese no el tema de ahora estamos hablando de la mano cortada murió dani aquí dice que sigue santo puya que usted me puede decir sobre santo puya es referente en el libro que usted escribió mira santo puya calvo siempre andaba con una gorra que nada si nunca la quitaba si él era como un coronel ejecutivo dani era como un full en cierto sentido en el sentido de que él era muy fiel a dani es un detalle que te puedo suministrar que yo lo viví era fiel y él era como tipo ejecutivo porque él vivía pendiente de lo que él sabía que eran rabiosos y que podían dar problemas entonces él se trataba claro cualquier movimiento cualquier vaina él era que informaba dani y cualquier ejecución que había que hacer por vía de él era que dani lo hacía una de ellas yo la mencioné en el libro fue que el santo puya se inventó una vaina de una fiesta de los padres una tambora de la iglesia el instrumento donde johnny el indio y cuando van donde el pastor johnny el indio diciendo que santo puya mandó a buscar esos instrumentos y dar y 45 el pastor le dijo mire los instrumentos de la iglesia son santos dígale a santo puya y a dani 45 que si quieren ellos que vengan a buscarlos y cuando fueron y le dieron eso a santo puya dani 45 lo que dieron suerte este loco el diablo en banda santo puya es uno de los personajes que después que yo salí porque yo vengo a completar realmente su su historia más y porque yo me encontraba leyendo accidentalmente por el área de la feria el libro repasándolo y se me tiraron 222 en un lincel de eso de los lincel me alcanzaron a ver libre medio ni ese libro que le alcance a ver la mano es el que habla de los delincuentes de ley es si hay hay uno que fui yo creo ya yo te lo puedo decir porque ya usted lo escribió el libro pero cuidado si si habla pero ya usted lo escribió el libro santo puya y entonces ahí es que él me dice como que pasó en la travesía a santo puya cuando él sale o que santo puya vuelve y te repito él se salvó por lo que pasó con niñito sé que aquí listo le digo está bien con santo no van a y cuando lo de dani 45 ya todo en el enlace final porque él tuvo hasta el final casa a santo lo que lo sacaron de este alto con ese coro con santo no van a que no lo puedan más porque a todos los coritos está matando al loco valde le dieron más de 28 puñaladas y eso lo mataron casi frente a mí a la salda 28 que yo tuve que zapatear me por poco me entra en apuñalada a mí también creyendo que estaba con él se le había soltado hasta el cuchillo entonces santo lo sacan y cuando él sale para la calle sale a hacer el asunto del jolopeo ya tumba punto algo muy peligroso soy se calentó con los militares que suplían cogían su comisión y su vaina y lo estaban velando y me encontré con ese militar que me dijo que en varias oportunidades lo iban ya al hincha pero él se le escapaba porque se andaba con niños con mujeres lugares muy poblados pero finalmente luego lo capturaron en su momento un espacio y el que lo mató fue el que me estaba suministrado lo mató a balas eso te puede ser santo pues ya lo demás está en el libro era el segundo ok antes de continuar le vamos a recordar darle comentar comparte en este vídeo y recordarle que el libro está disponible me pueden tirar a mí pueden hacer el artista de james mirabal y tirarle por mensaje directo y él se comunicará con ustedes y cómo adquirirlo le estamos también recordando que en este mismo vídeo vamos a estar regalando al que más comente y al comentario con más like recuerden sabes llegando ya al último dedo julio césar pastor el cual ley que usted conversó mucho con él en prisión según lo que leí que usted me puede decir si hay muchos que han sugerido que no pase por alto un episodio que pasó con julio césar el pastor y que es una primicia para la vaina urbana mire hay muchos internos que yo vamos a decirlo así tienen la forma de cómo está comunicado y siguen la vaina urbana e incluso muchos que han salido y muchos que están en el tigreaje hay que tener cuidado con hacer coro con corita vocal o corita le dan duro yo por poco iba a ser un corita sí aquí lo voy a confesar tú sabes que cuando dan y cuando dan y 45 muertos de han amado a papiro y julio césar él era mi pastor entonces yo era su oveja él me llamó en la celda 14 y me dijo mira barbeaca porque él estaba autorizado para poner representante hoy no me propuso que yo fuera un representante y me pasó un machete cuchillo me dio agarre eso ahí usted representante aquí de la celda 14 digo yo que diga gara de cuchillo por tú no por tú no me va a creer yo en tanto en precariedad ya que es el representante de una celda en este tiempo significaba algo jugoso porque lo que tú dijera y que es una recoleta para esto para lo que sea hay que hacerla y todo lo que se cobra de la limpieza eres representante que lo que le llegaba a él o pero venga cualquier boleta que se vendiera había que dar una comisión a él y cualquier negocio que se haga y el que tiene su negocio ilícito también tiene que darle y uno le daba una parte al jefe general claro y él me propuso él me propuso él me propuso que yo fuera a control de la celda 14 entonces yo no quise pasar por alto entre todos los episodios esa parte porque quiero mandarle este mensaje señores por más que te propongan que tú sea un tiguerón si tú no eres tigre como el caso mío que yo hablo de los tigres pero yo no soy tigre yo he hablado y hablo de personas que son pero yo nunca conoció la droga yo he compartido con ellos pero yo tuve la tentación de por poco yo soy control de la celda 14 gracias y no sé qué fue lo que pasó pero yo mismo creo que sí recuerdo me zapatilla y no no julio césar no no ponga otro a mí no me cobre limpieza y lo que tú me vayas en efectivo dámelo y de todo pero déjame hablarte un poquito de algo más de julio césar el pastor se mira julio césar el pastor cuando yo lo conocí éramos cristianos los dos en la prisión yo evangelista y el pastor él predicaba bueno por cierto en la celda 6 donde dan y 45 tuvo él era pastor porque se le decía pastor al que por la mañana era el que predicaba porque diapérez había convertido la cárcel en una de las cosas de las reivindicaciones lo bueno que puede hablar del coronel del ministro diapérez es que por la mañana en cada celda se oraba y se predicaba 10 o 15 minutos y nadie podía hablar ni al baño todo el mundo en silencio todos los presos antes atento a lo que el predicador dijera entonces el predicador se le llamaba pastor y julio césar hacía eso pero aparte de eso julio césar era dentista de profesión en la calle él era dentista aparte de ser también delincuente pero él tenía esa profesión y aparte de eso cuando yo lo conozco había un que le decían césar julio césar que era de jesucrito mi patrón se confunde julio césar el pastor y césar el capo que era el que se encargaba de mantener la cárcel bien pintada y traía muchos predicadores al área del comedor y él le pasaba un sueldo a él y yo lo vengo a hacer más amigos de julio césar porque él me llamó me dijo miraba por un predicador bien ven a presentarte donde excesan para que él te dé los fines de semana él te saca tus mil pesos tu 500 sus 700 te caen bien tú era un predicador ven y entonces él me lleva donde césar pero aparte de eso algo impactante de julio césar el pastor que más me impactó de todo cuando él fue nombrado que acababan de 25 mao habló porque pusieron 3 hablo papiro papiro digo lo mismo que no me joda no se metan conmigo dejarlo tranquilo dejarlo tranquilo y así lo cumplió durante su control porque se mantenía trancado era metiendo su vaina y que no podía joder lo que el hombre peleaba era belicoso y era también descarriado pero cuando julio césar le tocó la palabra esta fuera la palabra que él dijo que eso se fue abajo él dijo no yo lo único que tengo que decirle que yo no soy más que nadie yo lo que estoy dispuesto a tu puñalada para darte la mía y eso se fue abajo dando por sentado de que parte del coraje o de la valentía de un tigre se mide no solamente en que él tenga capacidad de dar sino en que no tenga temor al recibir claro como dijo alguien que mi respeto para el alberto alberto dijo esta palabra en una oportunidad y quiero decir algo sobre él en agradecimiento que tengo esa deuda que él dijo que tigre no es aquel necesariamente que usa un machete un cuchillo o que tiene pistola sino aquel que por su derecho data la vida bata la muerte eso dijo él quiero agradecerte que yo sé que tú oye la vaina urbana porque yo me le acerqué alberto siendo el control cuando prepararon el área de alaska bien bonita y había que pagar dinero para ir para allá y él siendo el control en el que estaba encargado de seleccionar los presos que iban a ir para allá y él desinteresadamente yo fui le planteé que yo era escritor tenía los borrones de los libros que yo estaba escribiendo y que me era muy incómodo y escribir en el patio que me diera la oportunidad y para allá pero no tenía dinero había quedado mil quinientos pesos o tres mil pesos el mediano no te preocupes déjame certificar si tú eres escritor búscame uno de tus libros de tus escritos y le llevé uno que él sabe si lo está escuchando que habla de principio judicial en nombre de la sociedad donde yo hablo de un gran número de principios y detalles y cosas hablando en favor de la sociedad y él lo tuvo como siete u ocho días y me lo devolvió y me dijo mira muy bien muy excelente nunca se propasó conmigo para nada y cuando llamaron los presos para ir para alaska a mí me llamaron gracias a él muchas gracias a este bueno entonces siguiendo con julio césar tener algo más que agregar bueno o que lea en el libro no mira la invitación es para que lean el libro pero la de julio césar no que hice dejarla pasar por alto una de la muerte de todo lo que yo menciono en el libro que más me dolió porque al el descargarse yo me hace el que le dio leo césar reconcíliate y el medio hay varón como me reconcilió mire para cada hija la su cuchillo y todos los seguidores como lo hago ya cuando yo salga a la calle yo me voy a reconciliar supe que salió y cuando salió siguió en sus andanzas llega de noche a la casa le cae un elevador arriba y murió electrocutado y quemado eso me dolió mucho referente ya hablamos de los cinco dedos quiero que me le informe a los seguidores aparte de este libro que tenemos aquí que le estamos mostrando que más otro libro usted ha escrito mira cuando lanzamos la mano cortada y que tuvo un impacto tremendo terrible hay un episodio bueno que tú dijera eso porque me trajiste a la mente algo que no quería pasar por alto cuando este libro yo lo lancé ese libro la primera persona que lo leyó fue una vecina lo comenzó a leer a las 10 de la noche le dieron las 12 de la noche y con el libro ahí llegó el marido y era un tiempo en el cual la mujer le buscan el agua le buscan la cena al marido desde que llega ya ahora en estos tiempos más moderno no ya uno tiene que servirse casi uno mismo hoy ella se quedó leyendo porque iba por dani 45 y el marido le dice que lo que te pasa pues dice no hay mi amor espérate espérate déjame terminar esta página que estoy leyendo algo interesante el marido se oye es la mujer termina y bailó atiende luego el hombre agarra el libro y duró hasta la tarde de la mañana leyendo el libro al yo ver el impacto del libro que la gente desea andar seguidilla tú lo comienza a leer y es como que no lo quiere soltar hasta que no lo termina y tanto testimonio como lo piratearon como se hizo hasta una película y como faltaron tantas cosas es que entonces nace dani 45 ese de él solo dani 45 de él solo de cuántas páginas de componer vamos hablando de 106 páginas ahora mismo no está disponible porque yo he tirado 15 mil copias y todas se han vendido lo vamos a lanzar ahora otra vez por la pandemia nosotros no paramos pero eso lleva a 15 mil copias sin lo que han tirado los piratas porque tanto los episodios del que decidimos hacerlo pero no solamente es lanzamos otro que se llama el listado de las ovejas negras donde también yo hablo de papiro hablo de un preso llamado cremola que tenía esta cama de agua en la cárcel salió y a los ocho días lo mataron a balazos hay yo hablo de carlos collares hablo de las naciones los nietas lo que en los sangre los por y tú un amor y paz que me tocó vivir muchos episodios con ellos en la cárcel y un gran número de personas y está el hombre de las gafas negras el coronel benito díaz pérez un coronel que solamente le voy a decir algo sobre él cuando un preso se acercaba y le decía comandante yo tengo dos palabras para usted sabe lo que le decía el comandante usted habló más de dos si usted vuelve y habla a boca abajo ahí era añato le daba una pela con chucho de tractor goma de tractor de 10 chuchazos le decía no nada más son 10 8 9 9 9 9 9 9 el preso tenía que decir pero comandante dice me interrumpí está me equivoqué vamos a comenzar de nuevo terrible le daba un tripletazo a lo que lo encontraba en homosexividad y lo mandaba para la celda de los malvinas donde estaban los homosexpales pero un tripletazo no de telemicro este chuchazo bajándote a la vez uno del lado salga otro del lado de la nalga y otro en cruz cuando el preso le daban ese tripletazo que eran como 40 por 3 120 chuchazos llamaba hasta su madre y él decía tu madre no tiene que ver con esto si no aguantaba lo esposaba le echaban agua de salen los glúteos y en la pierna y botaban el cuero algo terrible super terrible entonces todo eso está todos esos episodios y todo ese tiempo del hombre de las gafas negras el coronel benito diá pérez está ahí cuando yo llegué por cierto para cerrar con él a la cárcel de la victoria me tocó verlo dar una pela a un preso llamado willy willy el descuartizador tipo que pegaba allá arriba yo oigo esos chuchazos y me acercó tranquilamente al paso disimuladamente para ver porque los sonidos daban a la puerta y daba la puerta de la malvina por la puerta donde reciben los presos nuevos éramos 42 lo que estábamos ahí y yo me acerco a la puerta y cuando lo alcanzó a ver un hombre fuerte tirado en el piso acostado y plan y plan y cuando iba por 22 el preso willy willy el descuartizador se puso de pie más un momento parece ahí comandante el único preso que pudo hacer eso le digo ya no me dé más y se puso la bermuda y todo y el comandante dijo de él yo pregunté que por qué el coronel se lo permitió porque al decirle al comandante de que que ya y eso entonces hay que me dicen no miraba el ven acá es que ese es willy willy el descuartizador tú sabes lo que hacía ese individuo ese individuo picaba sus víctimas y los separaba por pedazos un brazo en una funda negra otro brazo otra funda negra un pie en una funda negra y la cabeza en otra pero no sólo eso sino que lo metía en un freezer y después lo agarraba y se lo repartía en diferentes zafacones de una vecindad y entonces informaba a las autoridades que había algo sospechoso y era el descuartizado por willy willy el descuartizador eso me traumatizó tanto porque yo dije dios mío y aquí que yo acabo de llegar ahí fue que yo recordé la palabra que siempre se ha dicho y no era para menos y más en ese tiempo que la peor cárcel era la cárcel de la victoria cuando los tigres le decían tú va para la cárcel de la victoria decía y no 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 por favor para la victoria no porque sabían que ahí estaba el hombre de las gafas negras el coronel cuando nos llevaron al área del antepatio antes de mí lo que llevaron casi a todos estaban dando pelas y yo pregunté y por qué no porque está por robo es esta producción tú tienes que decir que está por muerte como menos será difícil porque yo estoy por muerte pero ya todo el que estaba atrás dijo que estaba por muerte entonces él no le daba pela pero también le daba una pela al que veía que era reincidente lo mira decía amor te gustó la cárcel a boca abajo ahí y le daba 10 chuchazo doble recuerdo que llegó un compañero mío de la celda al ventista y cuando llegó donde él el coronel no sé accidentalmente coincidencialmente vio que era voluntario el traslado de él y lo miró y le dijo venga calvi usted pidió su traslado para acá sí comandante porque y usted sabía que yo era el comandante aquí sí apodeme la mano sudó frío le dio la mano y le dijo bienvenido no hay que hablar usted de lo mío ya terminamos de un pequeño resumen de lo que está programado en este libro les recordamos que lo adquieran y me gustaría darle un saludo muy especial a la gente de sólo leyenda en ticto que fue el que hizo la si lo enlace lo enlace para que esta entrevista se diera te agradecemos sabes me gustaría que te comprometa aquí en vivo vamos a decir para que esta no sea la última entrevista bueno eso te iba a comentar porque yo escribí alrededor de 43 libros pero yo voy ya por casi 100 libros escritos pero para los que no lo sabían le voy a dar esta primicia que es la vaina urbana yo no soy un intelectual a mí me entrevistaron en rumba votando el golpe cuando yo salí esa entrevista fue un boom y por o la gente en tania va y casi en todo medio comunicación más de 50 medio comunicación y cuando me fueron a presentar luís y mn 7 escuchando la vaina urbana que está con el boli bolívar valera dijo aquí estamos frente a un intelectual y yo por dentro de mí me reí porque le doy esta primicia yo lo solamente cursé un sexto curso de la primaria y con un sexto curso de la primaria yo voy casi por 100 libros publicados no quisiera que se terminara esta entrevista sin contestarte como yo tengo mi libertad ok si verdad como yo tengo mi libertad mira en los presos interrogados en el 1994 para esto no hay que ser religioso ni hay que ser cristiano tiene de nada esto es una deuda que yo tengo con dios y la estoy cumpliendo ahora al que honra honra yo fui el número 91 escuchen bien lo de la vaina urbana ya se iba a cerrar el caso pero encontraron el culpable y me lo dijeron allá y nunca lo olvide me dijo el capitán el teniente que estaba a cargo de eso el comandante tú eres el número 91 de lo interrogado oye bien alex eso fue en el 1994 eso es la policía pero en el 2003 ya con 10 años de cárcel una pastora fue a la cárcel de nación me pasó un papelito wow y el papelito decía he aquí yo soy jehová dios de toda carne hay algo difícil para mí y la pastora me miró y me dijo lo leíste si dime hay algo difícil para dios yo le dije no entonces ya dijo con su palabra dice así jehová te saco de la cárcel y para que no haya duda que fue dios que me sacó de la cárcel le dije que yo era el número cual 91 en el 1994 pues mira nunca más pueden buscar la historia se ha indultado tanto preso que en el gobierno de hipólito del 2003 ciento y pico de indultado que fue un escándalo que salió la reina del éxtasis porque ahí hubo dinero y que no queremos entrar en esos detalles pero lo que nos concierne es que yo verifico la lista y estamos hablando del 2003 del poder judicial y cuál número tú crees que yo fui dígan ustedes mismo el 91 ay mamacita para que no haya duda de que dios cuando abre no hay quien cierra y cuando cierra no hay quien abra dios me sacó de la cárcel con el número 91 que la policía me marcó el enemigo sataná y misma duré por hacer esa desgracia de la cual me arrepentiré toda la vida y quiero decirle esto a todo aquel está pensando más para una persona no lo haga las pesadillas que yo he tenido no se pueden contar el que más una persona eso es real te persiguen en sueño te da pesadilla haga lo que usted quiera hacer no es que estamos mandando que haga lo malo si quiere hacer pues no vamos a detallar no haga nada de lo malo pero si optara por hacer alguna tipo de maldad no quite una vida porque eso yo lo he cargado mire y me siento sumamente arrepentido y dolido pero no quería pasar eso yo tengo mi libertad con un indulto siendo el número 91 hipólito gracias al señor hipólito me indultó y gracias a otra persona más que también colaboraron y que me ayudó el asunto de los libros que ahí quiero concluir con algo interesante miren no se debe menopreciar a nadie debe esta plataforma la vaina urbana quizá alguna persona le pueden decir pero tiene tanto el número y fulano y fulano tienen tanto el número y estamos trabajando y lo que va viene y lo que sube puede bajar entonces lo que tú puedes menopreciar ahora y echarle cosas dios lo puede levantar y hacerle un boom y después la plataforma número uno puede ser la vaina urbana quien lo puede impedir quien lo puede quitar te lo dice alguien con un ejemplo vivido mira yo tenía todos mis libros escrito en macota y lo que más con al niño llena saibal me voy a reservar los nombres de los dos uno de ellos era el coordinador de una feria que se hacía nada yo por dentro escuchen esto con mucha atención para que no menosprecien a nadie ni a nada que es lo que tiene que ver tanto con con la libertad mía por donde vieron caminándose también yo presenté mi libro el que sabía del técnico de refrigeración presentó su cuestión haciendo cosas para freezer el que sabía de electricidad presentó su cuestión que sabe de manitería presentó su cuerno yo presenté mi libro pero como estaba mi libro escrito en macota uno de los que más por llena saibal viene y dice jajaja y que eso digo yo libros y ahí estaba el de la mano cortada escrito en macota y dice el jajaja di que el libro eso es mascota eso el libro pero está bien déjenlo que participe no me dieron mesa ni calpa álex tuve que ponerme en una mesa que una rota que yo conseguí en el sol que se me acercó un varón y medio hay hombre pues no te compusieron calpa ni nada para tu presentar tu libro y yo no no me posean en mi mesa ni nada pero sabe lo que pasó al otro día de la de la feria del libro que vienen y me tocan la puerta y me dicen mirabal usted famoso digo como que yo soy famoso es decir cuando usted salga vaya al área del antepatio para que vea usted salió en primera plana los periódicos no eran en este tiempo como ahora a tu con una primera plana es una cosa grande ahora toda la noticia te la ponen una primera plana te ponen una grande y te ponen todo lo que intentaban en la primera planera era la primicia era algo de impacto a por cuando yo voy para allá sabe a quién yo veo pegando el periódico al que dijo que fuera el libro y el periódico tenía la foto mía con todos los libros fue lo único que salió en primera plana el itin diario diciendo un recluso de la cárcel de najayo ha escrito más de 33 libros y veo como 18 presos con la cabeza para arriba entonces ahí el señor me recordó y no era mascota lo que todavía escrito míralo ahí entonces ahí viene tania va me hace una entrevista me manda a sacar para afuera hipólito vio la entrevista y me indulta no se puede menospreciar a nadie hoy nosotros tenemos un número vuelvo y repito la vaina urbana usted dice no yo no me va a ser seguidor de esta página por esto por lo que usted quiera ahorita viene un boom porque como dije he dicho vuelve lo repito lo que sube baja y lo que ahora puede ser que no sé ahorita y lo que no ahora puede ser que sea más adelante entonces la cosa se da para más no se puede menospreciar a nada si usted quiere ya para cerrar la entrevista mensaje final mensaje final para los suscriptores lo que es nuevo que se van a suscribir si mira yo estoy en tito hace ya dos meses quiero agradecer a roba mirabal 463 arroba mirabal 463 entre en tito y ahí está y mi número si usted quiere más de 10 libros 809 914 809 914 2486 914 2486 si quieren más de 10 libros lo repito 809 914 2486 en mi número de contacto ahora si usted quiere un libro quiere 2 quiere 3 avenida las palmas de herrera calle 4 copy martes a la venta la parada del metro a minabel usted se queda y cuando usted ve un librero ahí al frente ese libro lo tiene pero también los libreros de la duarte en el empalque riquillo ellos me lo compran a mí y ellos lo venden hacia adelante si hay alguien finalmente en el sentido de hacer el llamado que sea una casa editora y quisiera patrocinarnos estamos abiertos si hay alguien que quiera comprar porque el profesor y quiere ponerle clase que mucha escuela lo han hecho decir yo necesito 100 libros yo necesito 200 pero que tú me lo ponga un precio que yo me pueda también ganar algo o no hay problema comuníquese conmigo pero ahora viene el mensaje que quiero mandar y dejar plasmado y que creo que sería como la tapa al pomo y ponerle el sentido del principio del valor a la entrevista mira uno de los móviles que me ha movido a hacer ticto es lo que voy a decir ahora y también móvil que me da a darle a la vaina urbana que de hecho después que yo salí yo tenía años que no daba una entrevista y la primera entrevista se le estoy dando a la vaina urbana que se lleva la primera entrevista y lo que me ha movido lo que voy a decir ahora principalmente a los jóvenes a los adolescentes no digo que el mensaje no le llegue a todo porque ahí vamos a decirlo así perdónenme la palabra viejo hasta sinvergüenza y charlatanes que con 45 con 50 con 60 años se ponen a hacer diablura pero mayormente a los jóvenes y a los adolescentes hacer el mal o hacer el bien es una decisión ustedes creen que yo no he recibido tentaciones después que yo salí hace 21 años y no vuelto a caer preso para volver para la cárcel claro que la he recibido yo he recibido llamadas de tigre que me dicen miraba yo tengo una 9 hoy te yo le digo hablo un poquito más claro como que no te entiendo la señal como que se está por ir y le cuelgo porque es una decisión yo evito tigre que yo lo conozco que hace más o menos que andan en malo paso y cuando vienen por un lado yo me voy por otro y yo sé dónde lo puedo localizar y ver y no me interesa porque porque es una decisión usted no tiene derecho por nada en la vida a dedicarse a vender porque usted dice eso lo que ha hecho toda la vida y usted cayó por droga usted cuando salga sólo para hacer porque sólo usted sabe hacer eso no le da el derecho si usted dice que no usted no estudió que usted viene en un lugar de formar que usted está en la precariedad más posible más pobre no le da el derecho saben por qué porque para comenzar hay lo que se llama el voto sentimental usted sale a la calle y usted pinta hasta una piedra con un colorcito y usted la vende eso increíble usted vaya a villaconsuelo a villacón y compra pincho compra cuchara compra tenedores compra termos compra almohada y la compra un precio la vende a otro y auto se ganó la vida claro se pone un equipo no me diga no es que me da vergüenza vender me da la vergüenza si fuera el extremo que no debe de ser pedir miren mejor si usted tiene que tuviera que pedir vida pero no robe no salga a atracar sabe por qué porque como le dije en un ticto se lo voy a decir aquí en la vaina urbana lamentablemente si ustedes principalmente los jóvenes y los adolescentes no acatan este llamado que le estoy diciendo que hacer el bien o hacer el mal es una decisión y optan por hacer el mal la cárcel no es el final una marca que tú tengas de una puñalada o un batazo que te han dado un cuartel a veces que te han fichado ese no es el final sabe cuál va a ser el final y no lo queremos y la vaina urbana no lo quiere y por eso hace este tipo de vídeo te van a matar te van a matar te lo digo con el corazón te van a matar te está yendo bien ahora atracando sale para la calle en un 15 seteado a toa tú eres la máxima contigo no hay quien pueda así decían los que están siete pies bajo tierra tú no eres mejor que ellos ni mayor que ellos tú no eres de tola te van a matar y como no queremos que te maten sino que vivas y también que decidas hacer el bien por esto es el sentido de este mensaje y de estos vídeos es que tú cambies de mal para bien para que te viste no sólo llegar a la prisión y pasar por lo que yo pasé que es parte en la próxima entrevista que tendremos de más personajes ustedes se van a enterar de cosas que yo moriré contándosela y no termino porque son demasiado cuando yo lancé este libro de la mano cortada que ustedes lo que lo han leído lo saben yo menciono unos cuantos de los que estaban muertos por barrios de la de la 42 de los minas y es increíble yo mencioné una lista de vivos y entre 100 habían 85 vivos y 15 que estaban muertos y cuando la vengo verificar alex cinco o diez años después había 95 muertos y cinco vivos al revés se volteó personas que hasta lamentablemente hasta leyeron el libro porque porque es una decisión tú tienes que decidir concluyo con esta palabra tiene que decidir no voy a delinquir no seré un delincuente ni que porque fulano me diga no voy a hacer el coro si fulano me está convidando a hacer esto hacer aquello y yo sé que me puede cortar la vida miren da pena como la madre la madre con esa lucha la esposa hermana gente hasta con discapacidad haciendo una fila grandísima como los revisan tienen que encuerarse y de todo para irte a ver a una cárcel y haciendo libre estoy tocando le voy a dar un dato le voy a dar un dato finalmente no se trata de lo que tú hagas mi hijo se trata también de tu familia tú dices que tú amas tu madre que tú amas tu padre que tú amas tu esposa que tú amas un hermano que tú amas una manera porque esa sea la mayor motivación para tú no hacer el mal para tú decidir que tú tienes que cambiar nadie nació siendo malo eso se adopta eso se decide entonces así mismo decide hacer el bien para que viva y para que lo disfruten también tus familiares el mejor regalo que tú le puedes dar a tu madre el mejor regalo que tú le puedes dar a tu esposa a tus hijos que se crían huérfanos yo conocí delincuentes ya que me decía yo tengo cuatro muchachos y hay alguno de ellos que me nacieron ya yo estando aquí otro yo nada más vivo vivo más preso que suelto yo no le daba el calor y se me partía el alma cuando delincuentes rabiosos lloraban los días que le llevaban los niños besando su hijo y queriéndole yo decía pero dios mío así como tú lo besa como tú lo abraza como tú le dices mami yo te amo porque cuando tú sales no decide hacer el bien que se puede se puede yo sé que la ayuda del gobierno no es la mejor yo sé que las instituciones la gente te señala la gente necesita tiempo para creer en ti yo sé todo eso pero vuelvo y te reitero no te da el derecho para tú hacer el mal porque si lo hace hay dinero para pagarle al dicrim hay dinero para pagar a los departamentos de homicidio para que te persigan a lo de robo hay dinero para pagarle a los jueces y hay dinero para pagarle a los de la cárcel para que te retengan ahí aunque no haya para apoyarte en la prevención ni en un seguimiento pero que tú vas a hacer te va a llevar de eso no piensa y decide que hay que hacer el bien amén bueno para finalizar esta entrevista queremos agradecerle a javier mirabal por decir el sí para que esta entrevista sea posible vuelvo le agradezco a la gente de solo leyenda en tiktok una página que está subiendo arrasando en tiktok y lo invito a compartir a dar like comentar y suscribirse al canal de youtube la vaina bueno los el otro el La vaina urbana Ah, ah, ah Otro flow, otro flow